Y es que aún no vivo como un rey, pero si quiero lograré Una casa pa' mami y en el garaje un Benz, los códigos van por la infelicidad Don Mauwey es que nosotros inventamos lo que vosotros queréis Pero no quiero cambiar, no, no falta nada, 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 nada Mientras esté contigo y me lleves una sonrisa en cara, da, da Somos los niños de la Costa Brava, birra, sol y playa Ya no falta nada, solo saca el humo y tiran otra calada Esto es la Costa Brava, birra, sol y playa, ya, ya Ya no falta nada, solo saca el humo y baila, baila, baila Y es que sin prisa me la vivo, tampoco quiero parar Todo lo que siempre he querido, sé que al final llegarás Siempre vienen estos latidos que esta noche pa' bailar Despreocúpate de todo y solo muévelo pa' atrás, atrás, atrás Ventanillas bajadas quemando la grasa Los niños vigilan todo lo que pasa, la verde, el colega, music y cubata No tenemos flu pero pureza no nos falta, antes andaba triste todos los días, todos los días Ahora me levanto siempre con una sonrisa, porque aunque no tenga lo que sueño todavía Sé que hoy toca moverlo y disfrutarme bien la vida Con una cerveza fría y dos y tres Hoy no me preocupas si me miras y no me ves Solo quiero salir, verte sonreír Brindar con mi gente que hoy toca beber Quiero morir en el pueblo aunque nací en la capital Porque aquí vivo la vida que por na' quiero cambiar Sangría fresquita recorre mi paladá Tírale tres y pasa lo que quiero volar Le doy gracias a la vida por haberme llevado aquí La playa cerquita y cerquita de ti Y aunque no haya Rolex, ni Prada, ni Louis Vuitton Prefiero una Nike, su Nike y ser feliz Ven y gótalo, disfruta el calor Aunque somos más de sal y cuando nota el sol Ven y báilalo, siéntelo con tu Que aquí todo el mundo aporta su granota Somos los niños de la costa brava Birra, sol y playa Ya no falta nada Solo saca el humo y tira la otra calada Esto es la costa brava Birra, sol y playa Ya no falta nada Solo saca el humo y baila, baila, baila No es vida de rico, ni hay ropa cara Prefiero amigos antes que la pasta Ponte un mojito, otro se acaba Y otro pa' mi que no cambie esa cara Y chupito a chupito calada calada Yo se lo que tengo también que me falta Pero no estoy puesto pa' pensar en drama Na 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 Loco yo ya tengo claro todo lo que quiero tener Aquí vamos todos pa' arriba porque no hay na' que perder Tengo a mi gente brindando aunque no sea como hoy Por todo lo que hemos pasado una familia que pa' que Nos movemos por la zona como en el campo canté Ahora me toca olvidar todas las penas que ayer canté Baila, bebe, fuma, haz todo lo que tú quieras hacer Pero no olvides quien te quiere y quien lucha pa' verte bien Somos los niños de la costa brava Na na na, bueno si Somos los niños de la costa brava Birra, sol y playa Ya no falta nada Solo saca el humo y tíralo otra calada Esto es la costa brava Birra, sol y playa Ya no falta nada Solo saca el humo y baila Y baila, baila, baila Yo, esto es el hombre pa' la costa brava Somos los niños de la costa brava Birra, sol y playa Ya no falta nada Solo saca el humo y tíralo otra calada Con la costa brava